Música Hola que tal, buenas tardes, les traigo un pequeño departamento local para la renta, está excelente porque está a unos metros, el localito es ahí donde está la puerta negra, aquí, y estamos a unos metros, a 10 metros de la avenida principal Cocoyoc, Cuautla, para ser exactos, frente al Hotel Primavera, frente al Hotel Primavera, bueno ahí está delandito Palmas, ahí tenemos la glorieta de Palmas, y estamos frente al Fortellín, tenemos el departamento, este departamento son 65 metros que tenemos en construcción, y está excelente para oficinas, para bodega, está muy, muy padre, se los puedo mostrar a cualquier hora y día de la semana, el 80, bueno, puerta de madera, y este es el espacio, son 65 metros que tenemos aquí, aproximados, muy buen espacio para una oficina, excelente, excelente, excelente espacio, se los puedo mostrar a cualquier hora y día de la semana, recuerden que tenemos esta propiedad y otras más, aquí ya nos incluyen el agua, cuatro mil quinientos pesos, estamos pidiendo de renta, está excelente, porque esto nos sirve como recibidor, nuestro recibidor, y nuestro privado de este otro lado, que tiene su baño completo, este puede ser, el privado, tiene su baño, que también está de muy buen tamaño, y está excelente por la, pues por el tamaño y la buena distribución que tiene, la buena, la buena ubicación, la muy buena ubicación que tiene, está muy padre, muy fresco, ya les incluyen el agua, y yo se los puedo mostrar a cualquier hora y día de la semana, eso nos queda como privada, y la parte de afuera, pues bueno, nos, bueno, desde la entrada nos queda como recepción, a cualquier hora y día de la semana, se los mostramos, cuatro mil quinientos de renda, en Cuauhtla, Morelos, tenemos esta propiedad y otras más, aprovechenlas, y yo se las muestro cuando gusten, bueno, por ahí nos están llamando, vamos a, estamos a las órdenes, como siempre, M Inmobiliaria y Constructora, por ahí nos están sonando el teléfono, a ver, ya, claro, bueno, un padre, muy buena, eh, espacio de, para una oficina, y como les comento, yo se los muestro, a cualquier hora y día de la semana, ahí está el recibidor, M Inmobiliaria, M Inmobiliaria y Constructora, a sus órdenes, como siempre, saludos y buena tarde a todos. M Inmobiliaria y Constructora, a sus órdenes, como siempre, un saludo. M Inmobiliaria y Constructora,